Es ver las cosas como son. Suena muy sencillo ver las cosas como son, pero realmente a veces no lo hacemos. Tratamos de escaparnos todo el tiempo. Si estamos en un lado, nos estamos peleando que por qué no estamos en el otro, que por qué hace frío, que por qué hace calor, que mejor hubiera dicho, mejor hubiera hecho, ay no, qué flojera. Y todo eso es la niebla mental que nos vamos llenando, que si se dan cuenta, pues es todo juicios, juicios, no, bueno, malo, le gano, le pierdo. En lugar de solamente estar y disfrutar, como cuando éramos chiquitos, ¿no? Si tú ves a los niños, se despiertan y aunque sea la misma casa, el mismo lugar es ¡guau! Y sigan su día a día, no importando que estén en el mismo lugar haciendo las mismas cosas, ellos lo ven diferente y es esta mente la que tenemos que recuperar. La filosofía de la atención consciente o mindfulness es un camino para que progresivamente encontremos la esencia de lo que verdaderamente somos. Estos estímulos externos que los encontramos en todos lados y a veces son pasados de generación en generación. Los miedos de tu mamá pueden ser tus mismos miedos, los orgullos de tu papá pueden ser tus mismos orgullos, pero no por eso son tuyos. Son programas que ya traemos de condicionamiento y así vamos pasando el conocimiento, pero realmente no sale de una esencia. No es una cuestión que nos podamos preguntar si podemos salir sí o no de ese programa, sino que lo aceptamos. Vamos viviendo la vida de otras personas sin conocernos realmente si queremos esos miedos, si queremos esos orgullos y así nos vamos por la vida. Entonces siempre es bueno como cuestionarnos el por qué no me gusta y por qué sí y por qué no y dudar en cuanto tengamos una incomodidad. No, no reaccionar con nuestro estímulo normal, sino más bien meditar un poco en por qué me incomoda esa acción. Realmente qué es lo que sucede para que podamos encontrar esas respuestas que a veces son muy sencillas y simplemente lo rechazamos a la primera, pero tiene un fondo que si ya lo conocemos se puede desvanecer. Y eso va a ser liberador para nuestro cuerpo y para nuestra mente porque somos esa unidad. Hay que ser conscientes de lo que nos provoca malestar o ansiedad y que eso que lo provoca no son los eventos mismos, sino cómo vivimos las emociones ante estos eventos. Muchas veces, no sé, estamos preocupados por si va a llover o no por decir algo. Y realmente no es que me preocupe si va a llover o no, sino que he postergado mucho lavar la ropa, entonces, ay, si va a llover o no, y entonces mejor no lavo, mejor sí lavo. Y así empieza esta niebla mental a atacarnos y a congelarnos. Y realmente no es la lluvia, sino es otra cuestión. Meditación vipassana es igual a mindfulness. Y en estas metodologías, la compasión y la autocompasión son palabras clave. Son prácticas que nos ayudan a relacionarnos con los hechos de un modo en donde podamos conocer el sufrimiento, tanto propio como ajeno, desde un tercer punto de vista, sin que duela, sin echarle limón a la herida, desde un aprendizaje o poder trascender estas acciones. Porque luego lo pueden confundir con esta positividad de, ay, hay que ser positivos y no hay que... Y no, realmente mindfulness no se trata de borrar las emociones negativas, sino de reducir su intensidad. Aquí un poco con los desbalances doshicos es justamente llegar a los desequilibrios y conocer en dónde está ese punto medio. Las técnicas propias del mindfulness se han aplicado como soporte a la psicoterapia para solucionar problemas de salud mental, como el estrés, la ansiedad, los trastornos asociados con el sueño o la baja tolerancia al dolor, entre otros. El objetivo es aprender a gestionar estas emociones, reacciones, actitudes, pensamientos, para poder afrontar las situaciones que se nos presenten día a día, mediante la práctica y el perfeccionamiento de la conciencia plena. Desarrollamos ciertas actitudes positivas en relación con nuestro estado mental y nuestras emociones, llegando a controlarlos desde una libertad. Me gustaría como justamente hacer la división entre qué es meditación y qué es mindfulness. La meditación es una herramienta para entrenar la mente y no dejar que se distraiga con pensamientos, las emociones o sensaciones que surgen en el momento y poder permitir llegar a un estado de conciencia superior. Si nosotros empezamos a meditar mucho, es más sencillo que si llega un estímulo de afuera, no sea tan reactiva y pueda controlar ese intenseo justamente. Decir, ok, no es tan grave, yo sigo siendo yo. Aquí la única constante soy yo. Lo que pasa afuera puede moverse, pero yo me quedo quieta, me quedo, sigo siendo yo. Nada me quita, nada me roba. El Dalai Lama en una de sus entrevistas, contaban de, oye, veo que tu agenda es muy ocupada, tienes, ahorita giras por todo el mundo, estás aquí a llegar a las citas, debe de ser una vida muy estresante. Y el Dalai Lama le contesta, sí, efectivamente afuera hay mucho movimiento, pero adentro estoy quieto. Y es esa quietud en donde realmente somos la verdadera esencia, donde los estímulos pueden estar o no estar, pero tú sigues siendo el mismo. Y esto es una práctica fuerte, donde realmente cada día tendríamos que regresar a nosotros para hacer conciencia de quiénes somos y así cuando los estímulos externos se presenten, poder controlar ese intenseo, tener más libertad y tener menos apegos a lo externo. Saber que lo externo, tarde que temprano, va a moverse, porque lo de afuera se mueve. La única constante voy a ser yo. Es una técnica de meditación basada en el modelo de meditación vipassana, pero mindfulness lo lleva a todos lados. Realmente que no nos enfoquemos ni en los problemas, en soluciones y propuestas, en un presente activo, no pelearte con un pasado, como echar culpas. ¿Quién tiene la bolita, no? Siendo como reactivos. Y mindfulness lo que te dice es justo, no tengas juicios. Acepta el problema tal cual es, ve adelante sin el pasado, sin el futuro. Es como agarrar el toro por los cuernos. Y es un estado mental que tenemos que trabajar y el mindfulness es un estilo de vida. Que sí, tienes que estar enfocado en ti. Los estímulos externos, lo menos que te puedan mover, va a ser lo más adecuado para no llegar al sufrimiento. Traer el pasado, el futuro en tu cabeza. Porque muchas veces podemos hacer universos paralelos de lo que puede pasar. Todas las capas del ego, actívense, fum, y ok, a ver, vamos a ver qué puede pasar aquí, qué puede pasar acá. Y realmente no debe de estar nuestra cabeza en esos mundos, universos paralelos. Nuestra cabeza debe de estar en, ok, ahorita qué voy a hacer. Practicarlo para que realmente sea un estilo de vida mindfulness. Gracias. 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 Gracias.